Bueno, me encontré con un lugar latino que pocas veces se encuentra acá en Hamburgo con la música. ¡Uy! Están vendiendo caipiriña, uva libre, cali... cali... cariña. Ah, va a empezar una fiesta con esta música. Está vacío todavía, pero bueno. Para que escuches que están poniendo la música para bailar todos. Pero bueno, ellos no saben bailar mucho, pero te lo muestro. Ah, con los tragos acá. Acá hay otro lugar con piñas. Ah, mira qué lindo. La chica toda guapa. Ah. ¡Uy, los tragos! ¡Qué rico! Mira la chica, qué linda. A ver si se deja que la filme un poquito. ¡Ah! ¡Tan guapa! Bueno, ¿qué tal? Otro videíto más. Te digo, ¡aofídense! ¡Sí! ¡Sí!